en la espesa de selva de la orinoquía una mujer que tenía ya nueve meses de gestación sintió los dolores y necesitaba ya dar a luz pero realmente no tenía cerca a un médico que la pudiera atender así que resultó siendo los militares que normalmente están acostumbrados a atender heridas por culpa de la guerra quienes fueron a atender una nueva vida los paramédicos militares estuvieron allí y este fue el vídeo que se registró incluso el comandante de estos jóvenes que ayudaron a nacer a este bebé pues se pronunció y así narró toda esta odisea tropas del ejército nacional desarrollando operaciones militares en el municipio de cumaribubichada brindan apoyo humanitario a una joven pareja indígena perteneciente a la comunidad cumarab en la inspección de chupave esta ayuda humanitaria consistió que con nuestros enfermeros de combate se diera apoyo a los trabajos de parto permitiendo el feliz nacimiento de un bebé de sexo masculino posteriormente con el apoyo de nuestra división de asalto aéreo logramos la evacuación de esta mujer y su hijo al hospital municipal se conoce que tanto la mamá como el bebé y el papá del niño se encuentran en buen estado de salud y a la espera de que les den de alta de salud y a la espera de que les den de alta